Bueno, para acabar el espectáculo de esta noche, nuestro artista invitado, pedazo de bailaos, Luis de Luis, nos va a bailar un baile sobre la pulguería. Esperamos que os haya gustado el espectáculo, que os haya gustado la comida y que nos vemos muy prontito si os quiere por aquí. Si no, nos vemos por ahí, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 Ale, 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 ale Ale, ale, ale ¡Gracias! 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 Te amo, te amo. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Ataquí, ataquí, para la jesuna. Ataquí. Ataquí. Todo más, todo más, todo más, todo más, todo más. Ataquí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Ale Gracias.